Otra, o ya me callo los hijos Por aquí se encuentra un amigo mío, o no haga más con los presentes, todos son mis amigos Me llama Jorge Retamoso, me pidió el corrido de mi compadre Inés Calderón Claro que sí, no lo sabemos Para hablar de José Inés, voy a quitarme el sombrero De apellidos muy sociales, fueron Calderón Quintero Me gustó la vida recién, las mujeres y el dinero Corre a la Semana Santa, Julián Campo, admiración Los noticieros decían, más carona que el verón Del malhechor no sabemos, mucho menos la razón A las seis de la mañana, estaba en su residencia Del gobierno federal, Inés notó su presencia Nunca esperaba la muerte, tenía mucha conocencia Vámonos allá Sonaron unos balazos Calderón, Calderón se desplomó Pero cuando iba cayendo, su escuela también se dio Que vomitaba la muerte, y un federal se dobló Ya sabían que Calderón, con buena gente contaba Me trajeron flores Por allá por Costa Rica, y en Perú lo respetaban En Colombia lloran mucho, porque también lo estimaban Pataron a un gallo fino, que hay de Chapota a Durango Padres y hermanos lo lloran Volverlo a ver, ya no hay cuándo Tus amores se hayan tristes Siempre lo están esperando ¡Vuelca! ¡Vuelca!